Bueno, ok, ya van a hacer bomba, bomba, cuarto A, ya, una, una, la dos, vamos, ya, la dos, sí, una, dos, tres, estamos aquí en el colegio Fe y Alegría y vamos a hacer un gran baile que es de parte de las alumnas del cuarto A. Saludos para quien? Cuarto A, no? Saludos para los que nos miren. Para la de cuarto B, a ver. Bien. Ok, ya, nada más. Me va a decir muy bien Choco. Ya? Muy bien. Y eso? No, patata. Ahí? Bomba. Gracias, mija. Ya, escucha, mija, ahora tu bomba, bomba, una bomba para el cuarto A. Venga, bomba, cuarto A. Que viva el cuarto A. Vení, vení, vení. Venga, mi hija, aquí. Venga, mija, aquí. Y miren a la cámara, miren a la cámara. Miren acá. Mi único trabajo era hacer que se sintieran seguras ese día Pero lo que me daba cuenta era De que esas grabaciones formaban parte de esta biografía Así que empecé a filmar ¿Se ven en la cámara? Ahora está corriendo ¿no? Sí, sí Cuidado de Daniela ¿Vale? Dejo admitir de que era bonito estar ahí. Cada una de ellas esforzándose para poder ganar la competencia y yo tenía el presentimiento de que ellas sí podían ganar. ¿Esto es tuyo, no? Sí, la meten para allá. Ya voy a hacer el mal. ¿Qué están aprendiendo a hacer esto? De mi hija. ¿Qué? Mijail, Córdoba. ¿Erwin? Erwin. ¿Qué es eso? Erwin. ¿Decí tu nombre? Erwin o Erwin. Erwin Dominguez. Erwin Dominguez y... Mijail, Córdoba. ¿Agerrándote siempre el pie? ¿A ver cuál? Sí. A ver si quiere practicarlo una vez más. ¿Ya? ¿Una? ¿Cómo que...? Como que me estoy asociando, ¿no? No tengan miedo, me voy a pasear. Mira la cámara. No, no puedo mirar. Si, mira. Claro, yo sí. Un momento. Hablo con el estilo. Está miedo caer, oye. No, vale. No, no puedo. No, no puedo. ¿Bueno? No tiene miedo. No dice nada. Es Luis Alberto. ¿Ya sabes? ¿Ese pie? Un día una de ellas me preguntó ¿Qué se sentía trabajar con chicas? Y yo le respondí La verdad me ayuda a comprenderlas mejor Puedo comprender mejor sus gustos Y me ayuda a ser comprensivo Porque cada cosa que ellas me decían Yo lo tomaba en cuenta Eso era poder trabajar en equipo No solamente yo era el que decidía las cosas Sino ellas también ¡Gracias! 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 Ya voy. 3. 4. ¡1, 8, 9, 10, 11, 12! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ah!三. ¡4. ¿Cevalito? ¡Y está bien acertado, así que está acá! ¡4. está. ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres!